...nacional. Díganos, ¿cómo ven ustedes de Sinaloa? Muy contenta de estar aquí, ratificando la convicción que tengo de que el movimiento territorial en Sinaloa es una organización muy fuerte, una organización muy sólida, extraordinariamente dirigida a las tareas por nuestra amiga Gloria Imelda, quien ha venido haciendo una tarea muy importante en el fortalecimiento de la misma. Y segundo, en esta etapa, pues reestructurando todos los comités municipales y seguramente con la incorporación el día de hoy de nuestra compañera Silvia al frente del EMT, el Mazatlán, entramos a una segunda etapa, reconociendo el extraordinario trabajo que hizo Martín al frente del EMT. Creo que la experiencia de Martín como punta de base para poder avanzar va a ser muy importante. Vamos a tener una organización muy fuerte para entrar al proceso electoral y aportar muchos votos y, por supuesto, ganarnos la confianza de la gente con una capacidad de gestión muy fuerte. Esa es una de las tareas prioritarias que tenemos en el movimiento territorial. ¿La organización territorial que es EMT en el PRI es fuerte? ¿Está preparada para los procesos que vienen? Yo estoy convencida que es una de las organizaciones que más votos le da al PRI. Es la organización que tiene una presencia en la base social del partido. Y ahí, en la base social, es donde está el potencial mayor que tiene el PRI para el 2018. Una disculpa, pero es que ya va a empezar a ver, nada más estamos esperando la esta. Su nombre y pues, Lorena Martínez, dirigente nacional del EMT. ¡Gracias! ¡Gracias!